es Federico González de Federico González y Asociados que me agradecemos la la deferencia de charlar con nosotros ¿qué tal Federico? muy bien Antonio gracias por el llamado no, no, por favor primera, ¿qué te ocurrió luego de de las elecciones del fin de semana pasado? ¿cuál fue tu primera reacción al ver un hecho que me parece que nadie tal vez algún encuestador estuvo relativamente cerca pero todavía lejos de los resultados finales ¿qué te pasó? ¿cuál fue la primera sensación? uy, nos quedamos cortos bueno es un extraño cine negro porque era un cine negro que se había evaluado que podía ser tal y descartamos, nos parecía que podía ser tal pero no era para tanto yo en realidad siempre pensé que que no era para tanto en un momento sí en un momento hubo un momento que me convencí porque yo lo tenía siempre en 18 19 17 y en mayo cuando hubo una primera corrida la era masa y el índice saltó al 8 mi ley fue de 17 y lo llegué a tener en 26 pero después cuando los candidatos de él iban mal no al uno sino al todos perdió protagonismo porque hubo hubo hechos que monopolizaron la tensión como lo de la reta y el burro con Ciaretti lo de Chaco lo de Cucuy en medio como que se empezó a apagar y después entraron todos los problemas del armado de los escándalos de que Cucci de que vendió que Bloomberg y ahí me bajó a 15 y después se recuperó y los arrede 22 ahora a ver yo separaría en principio en dos partes una que tengo la impresión te pido que me me corrijas que se expresa grita salta pone música mimetiza con un formato entre 16 y 35 años o sea la rebeldía que seguramente tuviste vos y que tuve yo en esa edad donde íbamos contra el mundo y me parece que así como en Santa Fe aparecieron otros fenómenos similares y yo digo son parte de me dio la impresión que no importa lo que diga es de mi truco es de mi banda es de los míos se entiende lo que quiero decir totalmente de acuerdo mirá yo mientras escuchaba igual yo escribí algo lo que voy a decir pero mientras escuchaba pensé bueno como vos lo pintabas es lo que uno podría decir la alegría de la estudiantina que vamos al baile que vamos el día de la primavera que bueno somos todos padres para mí lo que decís y después bueno también pensé en algo que va en otra línea parecida pero no igual hay tribunerismo es decir la pasión de la tribuna que te festeja bueno viste que muchos dicen que es un rockstar y yo justamente en el artículo que escribí donde decía bueno para mí es un fenómeno multifacético tiene muchos aspectos legitimó a los que sentían liberales y de derecha pero no lo querían reconocer porque era aparentemente incorrecto habla de economía y parece hacerlo con solvencia parece estar seguro entonces la gente lo pone en el lugar del que sabe en un país donde todos los economistas prometieron fracasaron y después pusieron excusas todo eso influye pero para mí lo que más me influye y ahí la tesis del trabajo es que es como la canción de Enrique Iglesias lo de Millet es que es casi una experiencia religiosa ¿por qué? porque lo de la cofradía bueno el líder carismático al que se me festeja que somos todos uno con él que nos da manija y que le perdonamos todo y que no vemos bien pero en alguna medida se lo perdonamos porque es la consecuencia que hace un año le dimos el ancho de espada el de basto el 7 de oro el 7 de espada a masa y en un año no pudo bajar la inflación y que también la gente tiene memoria de 4 años de macrismo también me parece que un poco la consecuencia que no me aparece nadie y ante la nada puedo si ya me tiro para este lado ya me caí caerme para este lado y pruebo si por supuesto hay mucho de eso pero yo por ahí me refería a lo de que le perdonamos todo de lo de la experiencia religiosa porque en realidad la canción es que el amor es casi una experiencia religiosa y del que está de afuera que es lo que ve que estos son dos boludos los enamorados parecen dos tontos cuando están enamorados y el que está adentro no se da cuenta y por otro lado lo que ve es que el amor es ciego que le habrá visto hasta que hasta que se te cae la máscara y el que yo bueno entonces yo entiendo que hay necesidad y otra figura es que hay alguien que está ahí de clase baja y un domingo en la plaza y está ahí que no tiene familia y ya está pasando mal y de repente hay algún pastor algún testigo que va diciendo que sí porque yo estaba mal entonces esto que le di entrada a Cristo en mi corazón y ya medio como es como que sos población en riesgo porque necesitas tener una ilusión ahora una vez que estás adentro por ahí te bancás cosas que son absurdas entonces lo de que le perdonan todo es que le perdonan lo que para que estaba afuera es una locura que habla de los perros no es que habla de los perros como bueno no es que hace un chiste está en el límite entre el chiste y que en serio son los perros y bueno y eso es una experiencia religiosa bien ahora a ver digo yo para dónde va para cerrar mi ley para dónde va mi ley ahora cuando el tipo se planta con el tema del aborto me hace acordar a Bolsonaro o en la provincia de Santa Fe a la experiencia de Amalia Granata que en la elección paso del mes pasado cosechó casi 190 mil votos y bueno venía de perdió algo pero venía de doscientos y pico mil votos basado en eso o sea iglesia evangélica no sé si para ubicarnos por un lado por otro lado me parece que atenuar dice no dice la educación es para todos le vamos a dar un voucher y que elijan la salud es para todos le vamos a dar un voucher pero que elijan yo nunca dije del arma es como que me voy a buscar los votos de la reta es sensación solamente Federico si no puede ser no digo que no yo igual descreo bastante que ahora esto me parece que son cosas que pensamos los analistas entonces ahora está siendo para mí no es que él es él en general los políticos hacen lo que le sale como todas las personas si puede estar una estrategia algo en algo piensan pero pero a mí me parece te digo sinceramente yo lo que pienso que dijo de lo del voucher y de lo de la salud es que es que en realidad para mí es cierto que él no dijo voy a privatizar la educación para mí eso no lo dijo eso lo decimos nosotros que a partir de lo que él dice ah pero entonces va a privatizar la educación y él bueno podemos decir que sí que al final se lo explica es eso pero él eso para mí es que simplemente es como como si fuera un cruzado de no me tergiversen porque yo tengo muy claro lo que dije y lo que no dije para mí como que quiere aclarar nada más y yo no eso de que busca sí por ahí a ver te diría más claro como estrategia es que y bueno le baja el precio a Patricia Bullrich puede ser que sea para estrategia ahora yo te digo sinceramente para mí es un poco eso pero es un poco que Millet tiene una personalidad que quiero ser justo con las palabras como una predisposición a ver conspiraciones todo el mundo contra mí eso hay que ser cauteloso porque muchas de las cosas que dice que por ahí son ciertas que las cosas que por ahí le hacía la rueda pero me parece que él tiende a eso entonces yo no sé si lo que pasó en la AMIA con mi esposo de Patricia Bullrich daba para eso me parece que se dio manija se paranoiqueó y ahora lo usa funcionalmente porque le conviene pero yo creo que genuinamente piensa que pero Patricia Bullrich también hay personas que no son paranoicas en el sentido psiquiátrico del término pero siempre viste que son mal pensadas a veces aciertan pero a veces vos decís para este también y yo creo que tiene que ver más con la personalidad de él que por otro lado es una debilidad porque en el límite no sé si te habrá pasado alguna vez en la vida de tener así algún amigo o alguien allegado que es medio paranoico y que vos a mí me ha pasado un par de veces cuando sentís que bueno pero este ya el próximo del que va a empezar a sospechar es de mí como que te da paranoia de la paranoia que tiene el otro sobre uno y yo creo que mi ley es propenso a eso y además sus debilidades es que no controla las emociones y cuando lo atacan y sienta corralado saca lo peor él como ahora está en ganador ahora es banca entonces está sereno pero yo creo te digo sinceramente pienso él es el que más chance tiene tiene un 30 quizás fue un 35 o como dice él y me ha robado los votos puede ser la fiscalización podría ser en primera vuelta también porque no sabemos en qué etapa de la curva de que se haga o se pone de moda o que irradia y pintó todo el mapa de violeta no sabemos en qué etapa está ahora ahora yo creo que hay en términos de debilidades yo le veo dos bueno primero es el número 30 o el que sea es genuino porque hay muchos que lo votaron para lo voto para para ese 30 ya no vuelve atrás porque si lo voté y salió primero lo vuelvo a votar sí pero yo no estoy no estoy convencido de eso mirá que justamente el interior es una canción más negra porque qué quiere decirme que yo lo voté pero ahora me da miedo haberlo votado no 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 que hay algunos que lo votaron sabiendo que ahora lo voto porque pero es no sabes qué te voto a mí no voy a votar a mi ley no voto a mi ley pero que saben que después no lo van a votar para mí eso existe no sé es muy difícil quantificarlo un porcentaje un porcentaje chico pero existe en las PASO existe sí claro que a veces hay gente que lo votó a Puyaro en la provincia de Santa Fe para perjudicar a Carolina pero que estoy seguro que van a terminar votando al peronismo claro bueno eso eso está muy bien eso es como el voto estratégico táctico como bueno buscar la utilidad del voto pero además de eso podemos cuadrar pero acá hay otro factor que yo diría es el voto perjodere bueno vos sabés que yo hablaba con un colega consultor de eso y se acerca un señor y dice sabe lo estaba escuchando tiene razón mire le cuento en mi casa hay seis jóvenes entre mis hijos mi sobrino no sé quiénes son los otros y todos van a votar a mi ley yo le digo pero cómo pueden ser cómo pueden ser tan boludos así te digo como me lo dijo y te dice nada pero no es que lo votamos ahora pero no es que lo vamos a votar después no somos boludos ahora lo votamos para joder un poco y es como cuando decían voto a Clemé total no es no es definitorio ahora eso para mí existe en qué medida no sé ahora es el 1% pasemos un ratito a la reta porque si hay un perdedor de todo esto es justamente la reta porque no pudo con Santilli no pudo con su candidato en la ciudad autónoma de Buenos Aires con Lutó y tampoco pudo él contra contra Bullrich y me parece que intentó un parricidio y Macri se dio vuelta y y este dice antes que me mate a mí yo lo mato a él pero así todo el tema es yo he hablado con muchos porteños que decían esta es la mejor ciudad del mundo pero la mejor ciudad del mundo dirigida por un la reta que se lleva 10 puntos nada más es raro esto yo pensaba que la reta por lo menos iba a tener una mejor performance en función a eso de una ciudad este con mucho poder adquisitivo con una ciudad con potencia como es la ciudad autónoma de Buenos Aires ¿no? Bueno mira yo te digo como lo pides aparte viste a veces uno empieza por uno yo soy porteño y digo acá bueno viste eso es lo de que el voto es emocional y eso que para mí es muy simplificado y quiere decir exactamente igual pero a veces la emocionalidad hasta tiene que ver con cierta injusticia con la que uno decide las cosas y yo por ejemplo no es santo el miedo sino la reta no me gusta ahora yo me gusta ¿te gusta? no, no me gusta ¿querés que gane? no me gustaba me gustó que gane uno ahora ¿podemos parar la pasión y hacer un análisis objetivo? la reta fue un buen jefe de gobierno y es el mejor que hubo en toda la historia si está bien hay cosas que te molestan que acá siempre está arreglando todo pero las cosas que hizo la reta es decir uno ni siquiera hace el ejercicio por no hacerlo a pensar porque si lo haces llegas a la conclusión de que lo tendrías que votar entonces yo creo que bueno ahí funciona mucha irracionalidad no es de lo votando es de la vida a veces en la vida uno hace cosas que son inecuánimes injustas y que va a ser es así y aparte yo creo que sabes cuál es la desgracia de la desgracia un poco pobrecito pero la desgracia de la reta es que en el reparto de los dones de la providencia o de Dios o quien fuera a él le tocó como virtud la virtud que no brilla él es un hacedor gris y es en eso que era el mejor es más por ahí podría ser el mejor presidente pero no brilla y nosotros la gente quiere técnico quiere pasión quiere quiere a mi ley que te diga voy a alertar acá abajo y mi ley o que hijo de puta mi ley entonces eso no toda la gente bueno eso 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 Federico a ver a veces cuando me preguntan a mí dicen que que somos yo digo la criatura humana es orgullosa vanidosa prejuiciosa es emotiva y a veces solo a veces es lógica o sea así funciona la criatura humana normal lo que estamos planteando porque así funcionamos no estamos dentro de la lógica finalmente te pregunto sobre que dice tu nariz o si yo fuese Sergio Massa y me arrimo y te digo Federico como sigo que le dirías vos a Sergio Massa en este momento mira vos que le diste el libro del principito si en el 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 león war que era un amigo suyo y entonces dice bueno por esto esto y por lo otro bueno entonces hace una reflexión todos hemos sido niños alguna vez pero poco lo recuerdo y bueno entonces tu libro es un homenaje al niño que una vez fuimos y bueno si león war lo dedico a león war cuando era niño está muy muy emotivo como todo el libro yo a Massa lo que le diría es no acordate cuando eras niño acordate cuando eras masita y la gente te quería cuando era eso en el 2013 la gente te amaba vamos con masita y mamacita bueno ese muchacho y masita era un tipo alegre simpatio yo te diría que hasta tenía algo de la mejor parte de Carlos Menden no digo que si Menden sea bueno o malo pero que el tipo era comprador y te sacaba una sonrisa después quizás no te causaba gracia pero esa picardía que tenía bueno Massa también esa es una picardía con alegría y vos sabés que yo siempre le digo a mis alumnos yo estoy clasificado en psicología no tiene nada que ver esto pero a veces le das algún concepto de vida y yo mire en la vida le voy a dar un consejo es muy bueno que tengan un buen contador pues se van a borrar de la cabeza un abogado y un amigo cordobés pues te va a alegrar la vida bueno última vamos a dejar un ratito hacemos la última pregunta pero quedó la idea que se acuerde de que él era un tipo alegre amable y buena onda y ahora es una greta enojado vocifera y no se le cae una sonrisa ¿qué te pasó? ¿qué te pasó Sergio? le diría acordarte Sergio cuando la gente te quería vos sabés que esta entrevista la voy a titular con alguna partecita de esta de esta conversación te hago la última consulta porque a ver yo recuerdo cuando el peronismo se quedó sin el gobierno nacional y sin la provincia de Buenos Aires y se tuvo que recotar en la matanza no hace mucho pero era la única caja y el único lugar donde podían sobrevivir hoy si bien Cristina hace los últimos 25 días me hizo acordar a la elección de Scioli o sea quedó fuera de campaña me parece que cuidar a Kicillof a Guado de Pedro y a la provincia de Buenos Aires con los varones y el conurbano le da una chance ¿no es cierto? como para esa gran provincia que representa el cuarenta y pico por ciento de la población y de la economía argentina ¿lo ves lo ves con una posibilidad cierta factible a Kicillof? Sí yo creo que tiene y el título que le pondría de esa estrategia es del kirchnerismo hegemónico al abroquelamiento resistencial porque bueno van a resistir de ahí ahora igual te digo no es no es que es yo creo que están como como sobredimensionando las fortalezas que tienen no es que hay tanta diferencia no no hay mucha diferencia en puntos y ahí esa para mí era más difícil de predecir porque el tema de Grindetti y Píparo no sabés quién puede ahí a mí me parece que ahí sí va a ser la gente va a terminar cantando voto útil quién es el que tiene más chance o sea los que son opositores van a elegir al que les parezca que tienen más chance ahí no es ni el que es junto por el cambio ni el que es Millet ahí es cuál es el mejor instrumento para ganarlo y yo creo que si eso pasa cualquiera de los dos que por ejemplo no sé te tiro algún número ahora están como parejo no sé creo que están no sé no me acuerdo 22 y tú tres puntos de diferencia sí si uno tiene 28 y el otro tiene 18 después va a terminar no sé de 30 contra 15 a mí me parece que va a pasar eso y si pasa eso me parece que bueno última 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 ¿influiría la presencia la presencia física en la campaña de Cristina Fernández de Kirchner para la provincia de Buenos Aires? mirá yo creo que sí pero no más de dos puntos ya es como que tal es como dicen los mercados ya está descontada la presencia de Cristina en Kirchner sí pero a veces viste que a veces las imágenes por ahí no por supuesto a veces despiertan emociones no no es lo mismo el concepto que la presencia real pero no creo que mucho más porque para mí ya está ya está implícito ya está descontado que los que votaron a Axel son liberistas porque Axel es un ahijado de Argentina te agradezco muchísimo esta amena conversación nos vemos pronto bueno muchas gracias a vos y por supuesto cuando quieras volvemos a hablar del principito y de lo que se venga de lo que venga perdón chao chao chau 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 chau